Ya te fuiste y me dejaste sin el calor de tu amor Me has dejado solo y triste, que amarga desilusión Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver Ya te fuiste para siempre y sé que no volverás Solo quedarán recuerdos de lo que fue nuestro amor Ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Te ofrecí el cielo y la luna, no te pude convencer Ya te fuiste, ya te fuiste, ya te fuiste, no te pude detener Aquí te estaré esperando, por si tú quieres volver No te pude detener Vámonos con esto Vámonos con esto para que sigan bailando sabroso rico ¡Vámonos con esto para que sigan bailando sabroso y no te pude detener ¡Vámonos con esto para que sigan bailando sabroso y no te pude detener ¡Vámonos con esto para que sigan bailando sabroso y no te pude detener Y tanto me lo cantaba y tanto lo repetía Este me pegó el besito que mi amigo repetía ¡Chile tobe quincuñao! ¡Chile tobe quincuñao! Luego fuimos a los tacos y mi amigo repetía Sin cesar este besito ya los tacos le ponía Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día El besito pegajoso para nada se me olvida ¡Chile tobe quincuñao! Sabroso, 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 sabroso Pero ahora lo curioso es que ya desde ese día El besito pegajoso para nada se me olvida Y donde quiera que voy siempre ando yo cantando El besito pegajoso para nada se me olvida ¡Chile tobe quincuñao! 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 ¡Je je je je! ¡Somos! ¡Somos! ¡Tíralo! ¡Chile tobe quincuñao! ¡J sue ju 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 ju! ¡Tíralo! Ah, ahí queda esta temita, caramba que Qué rico bailan aquí, la verdad Vámonos, vámonos con los rancheritos Para seguir pisteando a gusto, para seguir pisteando alegre Seguir cotorreando rico Vámonos con esto, dice más o menos, así Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Vienes a que te perdone Vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Pensaste a mejorarte, con los amores de un rico Qué feliz te la pasaste, con tu nuevo cariñito Pero luego lo dejaste, porque no era de tu tipo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero Que tiene tu mirada Que no puedo explicarme Que no puedo explicarme Porque finge ese moco Si te hablo de amor Si te hablo de amistad Porque amica querida Consigues inquietarme Consigues inquietarme Porque miro en tus ojos Tristeza y soledad Tristeza y soledad Acaso que en el fondo De tu corazón De tu corazón bueno De tu corazón bueno Has guardado para mí Un poquito de tu amor Porque amica querida Consigues inquietarme Consigues inquietarme Consigues inquietarme Consigues inquietarme Porque finges un poco Si te hablo de amor Si te hablo de amistad Si te hablo de amistad Para mí Un poquito de tu amor Si te hablo de amistad Si te hablo de amistad Si te hablo de amistad Por ahí Por ahí les seguimos recordando Que traemos gorras Gorras y tazas a la venta Para el que guste El que quiera De este lado Con mi compadre El panzón Se puede acercar A un precio muy accesible En una de las gorras En una de las gorras Escondimos El número telefónico Del vocalista De Horacio Ramírez Y sus caminantes Así que con suerte Y se encuentran En una gorrita Que compren El número telefónico Vámonos con esto Para toda la gente Que anda despechada Y anda dolida esta noche compadre Para la gente Que anda pisteando rico Vámonos con esto Más o menos Así Te fuiste diciendo Y vas a volver Pero con el tiempo Yo pude entender Que nunca me amaste Como yo te amé Como yo te amé Que tú me engañaste Y no supe Y no supe por qué Y no supe por qué ¿Por qué no te olvido Si ya eres Si ya eres ajena Si ya eres ajena ¿Por qué te recuerdo En mi lecho de amor? Por qué me dejaste Por qué me dejaste Si tú ya eres mía Por qué te llevaste Mi fiel corazón No sé 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 Si maldecirte o por ti llorar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos Que te vas Hay momentos en que quisiera Me borra carme Y arrancarme Y a los lazos de mi pena Pero mis ojos se mueren Sin mirar tus ojos Y mi cariño por ti Se pierde en el paloma Ya agarraste por tu cuenta Las parrandas Paloma negra Paloma negra ¿Dónde andarás? Ya no cuelgues Con mi honra Barrandera Si tus caricias Deben ser mías De nadie más Y aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Tú eres la causa De mi pena Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios Dios Dame fuerzas Estoy muriendo Por irla a buscar Todos juntos Como dice De agarrar Eso caramba Muchísimas gracias Hasta ahí que desatenida Para toda la gente que anda dolida Vámonos Vámonos A seguir bailando A seguir cotorreando rico A seguir disfrutando En esta fría noche Que frío hace acá compadre Que frío Así es compadre Pero ahorita nos calentamos Con esto que dice así Vámonos con eso Vámonos ¡Anda Alonso! Báilale sabroso Claro Como no Vamos a bailar todos Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Caminando por la calle Me encontré A una linda morenita Muy contento Yo su nombre pregunté Y me dijo Teresita Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Yo te voy a dejar ¡Anda Alonso! One more time Claro Sabor Muy contento A bailar yo Le hiciste Una voz a voz al cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche Luz de luna Muy contento A bailar yo La imité Una voz a voz al cumbia Y me dijo Si se puede Bailaré En la noche Luz de luna Teresita Te vamos a bailar Teresita Te vamos a gozar Teresita Yo te voy a conquistar Teresita Yo te voy a dejar Irán Luz Sabor Sí, 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 hombre Y yo pregunto ¿Quieren seguir bailando? No los escucho ¿Quieren seguir bailando? Por ahí me pidieron Que volviéramos a repetir un tema Un tema que les gusta mucho aquí en Guatemala Y nosotros contentos de complacerlos Esto que dice Más o menos así Vamos a seguir bailando Y yo A María Elena A María Elena yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido Porque te adoro, linda mujer Ella me dijo Te asentaré Ya te soñaba mi corazón Si por la noche yo te esperaba Porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor Yo le entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Y estar con ella es ilusión María, 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 María Elena María, María, linda, morena María, 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 Elena María, María, linda, morena María, 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 Elena María, María, linda, morena Quiero besar tu negro pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Ven a mis brazos, linda morena, y disfrutemos de nuestro amor Si por la noche yo te soñaba, yo ya deseaba andarte mi amor Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena ¡Linda morenita! Quiero besar tu negro pelo, quiero besar tus labios rojos Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más lindo tienes tus ojos Yo me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde dichosa siempre la haré María, 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 María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena María María, María Elena María María, linda morena Y me voy, y me voy con mi morenita Claro Vámonos Hasta ahí quedó Vamos a continuar con los rancheritos Para que sigan bailando Ese temita que dice más o menos Así 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 Vendí mi toro barcino Y la vaca colorada Me los compró con silo Dinero necesitaba Quería encontrar La guichada La suerte Ya estaba hechada Venía en camión Hacia el norte Con rumbo Pa' California No llevaba Pasaporte De otra Allí a la cartera Me puse a buscar Coyote Para que me condujera Cuando estaba en San José Me fui con unos amigos Me concedieron permiso Para que allí me quedara Pero traía compromiso Venía que ver a mi amada Ya vi que ya estoy aquí Como te había prometido Me fue difícil seguirte Pero se me ha concedido No más te vengo a decir Que si te casas conmigo Me dijo ya estoy casada Perdón si te traicioné Pero volver para el rancho No me parece muy bien Es imposible seguirte Ya tengo un hijo con él Vendí mi toro barcino Y la vaca colorada No hay peor castigo en el mundo Que haber perdido a mi amada Por conseguir su cariño Ya me he quedado sin nada No vale nada la vida La vida no vale nada No vale nada la vida La vida no vale nada La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada 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 Y esa es mi tierra caramba La vida no vale nada La vida no vale nada Y esa es mi tierra caramba La vida no vale nada Y esa es mi tierra caramba La vida no vale nada El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Consuelo de los que sufren, adoración de la gente El Cristo de tu montaña, del cerro del jubilete Camino de Santa Rosa, la sierra de Guanajuato Allí nomás tras la mitad, se ve Dolores Hidalgo Yo allí me quedo paisanos, allí es mi pueblo adorado Por ahí les recordamos que traemos gorras Gorras y tazas de sus amigos Horacio Ramírez y sus caminantes Para quien gusta y quien quiera, es más esta noche vamos a hacer una promoción Si ustedes se llevan dos gorras a su casa, se van a llevar también de regalo Al vocalista de Horacio Ramírez y sus caminantes, ¿quién dice yo? Ángel de la mañana, están solicitando por ahí compadre, lo escuché Bueno, quien guste, quien quiera de este lado se puede acercar ¿Cómo no? Para que se lleve el recuerdo de Horacio Ramírez y sus caminantes Claro, sí compadre, tenemos saludos para Madeo y Pablo, cómo no con todo cariño Ahí está, ahí está el lado Vámonos con eso, con eso, con muchísimo cariño Con muchísimo cariño para nuestro tecladista, dice más o menos, así Regálme fuerte el aplauso porque hoy estamos de manteles largos Para nuestro tecladista Israel, fuerte el aplauso para él por favor Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Amigos, los caminantes se las cantamos aquí Si en el sereno de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linternita, mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió En esta fresca y perfumada mañanita a tus amigos Horacio Ramírez y sus caminantes, deseamos paz, dicha y felicidad Mamá bonita dorada de los pianos de Tepic Si no estás enamorada, enamorate de mí Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor Despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió Que se escuche fuerte, fuerte el aplauso para nuestra tecladiza Israel Nájera, con muchísimo cariño compadre Muchísimas gracias, muchísimas gracias muchachos Patrón, gracias Por ahí estaban solicitando ángel de la mañana Estaban solicitando entrega total Gracias Estaban solicitando cumbia del sol Vámonos, vámonos con esto Esto para que agarren a su pareja bien fuerte Y se pongan a bailar sabroso ¡Cumbia! Ae, timbalero, baila conmigo este sol Ae, timbalero, es que es la cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero es esta cumbia del sol Con nuestra cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Bailando cumbia, cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero es esta cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero es esta cumbia del sol Con nuestra cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Bailando cumbia, cumbia del sol Alta Horacio, báilale sabroso Que se escuchen fuertes aplausos Con el bailarín del maestro Horacio Ramírez Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero es esta cumbia, cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero es esta cumbia, cumbia del sol Con nuestra cumbia, cumbia del sol El horizonte se va a aclarar El horizonte se va a aclarar Y todos juntos quieren bailar Bailando cumbia, cumbia del sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero baila conmigo este sol Aeti Malero baila conmigo este sol A ti mal eres, es la cumbia del sol Con nuestra cumbia cumbia del sol El horizonte se va a agarrar Y todos juntos quieren bailar Bailando cumbia cumbia del sol Sacude la entra y caja de ¡Sor! ¡Gíralo! ¡Ándale Andrés! Ponte a bailar sabroso, compadre ¡Gíralo! ¡Gíralo! Tequila ¡Gíralo! ¡Ándale Alonso! ¡Muévelo sabroso! ¡Claro! ¡Llímpico! 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 Llémpico! Llega desde Nueva York Desde París Desde Francia Alemania, Estados Unidos Reganle fuerte el abrazo por favor por el maestro ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Y la luz! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Criminal! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Hora, C. Ramírez! ¡Hora, C. Ramírez! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Ándale, Aloncito! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Hora, C. Ramírez! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! ¡Hora, C. Ramírez! ¡Hora, C. Ramírez Sánchez! 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 Cuando estoy solo contigo, me ha gustado contemplar, el destello de tus ojos y tu forma de mirar. Me gustan tus labios rojos y hasta el modo de besar, pero siempre me ha gustado esa tu forma de amar. Todo me gusta de ti, de ti todo me ha gustado Contigo yo soy feliz, feliz yo soy a tu lado Y yo también te hago feliz, siempre que estás a mi lado Juntos nos gusta vivir, juntos para siempre amarnos Muchísimas gracias de verdad, de verdad fue un honor y un placer Haber estado esta noche con todos ustedes De igual manera para mi es un gran honor, un gran placer Poderles presentar a todos, a todos y cada uno de los que conformamos Horacio Ramírez y sus caminantes En los teclados, segundas voces, cantando las cumbias, echando coros Regálenme fuerte el aplauso por favor para el maestro Israel Náquera Muchas gracias, buenas noches, gracias En las notas graves, considerado como uno de los más guapos de esta agrupación Él es compositor de la más reciente Volvernos a Amar Y del Temita Maldito corazón en el bass, él es mi hermano Alonso Domínguez Muchas gracias, hasta la próxima, gracias Guatemala En la batería También considerado como uno de los más guapos de esta agrupación Fuerte el aplauso para el maestro Andrés Velázquez En la primera voz, yo soy su servidor y amigo Jesús Domínguez Muchísimas gracias, hasta la próxima Y el pilar de esta agrupación Sin él nada de esto será posible Él es compositor Arreglista, requintista, guitarrista Pero lo más importante Bailarín también es Y es uno de los fundadores De los chulos, chulos, chulos de los caminantes Con ustedes Fuerte el aplauso para el último caminante El maestro Horacio Ramírez Sánchez Muchísimas gracias Gracias por su presencia Gracias Gracias por la invitación Esperamos el Dios regresar muy pronto Si no aquí, en algún otro lado Gracias, que Dios esté con todos ustedes Regálenme por favor, también El aplauso para nuestros compañeros Los Tonkens Para su personal de staff Sus ingenieros de audio Muchísimas gracias, compadritos Fuerte el aplauso para ellos Que me hicieron favor de presentarnos Su escenario Y a todo su personal Muchísimas gracias, en verdad Y por ahí quiero que se escuche Fuerte el aplauso también, por favor Para el señor Francisco Fuerte el aplauso para el señor Francisco Que gracias a él nosotros estamos aquí Muchísimas gracias, de verdad Gracias Pero aún Aún más fuerte Quiero que se escuche el aplauso Para el personal de seguridad Para los bomberos Para los paramédicos Fuerte el aplauso para ellos Porque sin ellos Ya nos hubieran agarrado Y nos hubieran hecho pedacitos Muchísimas gracias, compadritos De verdad Gracias por todo el apoyo Nosotros ya nos vamos Con permiso Se quedan en muy buenas manos Los Tonkens Con permiso Se la saben Vamos a llorar la cúpula Todo Todo Contigo Yo también te hago feliz Siempre que estás A mi lado Juntos 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 el aplauso de todos ustedes esta noche han sido un público maravilloso y nosotros no podemos cantarles una canción más así que vamos a cantarles dos canciones más para todos ustedes ¿les parece? con el permiso de nuestros compañeros amigos colegas los toques vamos a interpretar dos temitas más porque la gente se lo merece ¿se acuerdan de este temita? este temita también fue muy importante en la agrupación de los caminantes porque este temita es de la autoría de nuestro mentor de nuestro líder el maestro Horacio Ramírez Sánchez este temita estoy seguro que lo recuerdan y vamos a cantarlo bien fuerte esta noche ¿les parece? este temita dice más o menos así quiero que me digas si me quieres quiero quiero que me digas la verdad ya nunca me demuestras tu cariño quiero que me des felicidad quiero que me digas el motivo por el cual ya no me das amor yo pienso que la gente te ha contado y algún día yo te he de abandonar yo nunca he dejado de quererte ni nunca he pensado abandonar quiero que vivamos muy felices y así nunca nos podremos separar ¿quieres que me vaya de tu lado? yo pienso que te vas a arrepentir porque llevas en tu sangre mis amores los que siempre yo entregaba para ti y esta canción va para ti mi amor anterior yo nunca he dejado de quererte y nunca he pensado abandonar quiero que vivamos muy felices y así nunca nos podremos separar si quieres que me vaya de tu lado yo pienso que te vas a arrepentir porque llevas en tu sangre mis amores los que siempre yo entregaba para ti muchísimas gracias con el siguiente temita con el siguiente temita nos pasamos a retirar de verdad ha sido un honor un placer muy grande haber estado esta noche con ustedes principalmente con el señor Francisco gracias ya lo vi muchísimas gracias señor Francisco de verdad vamos a estar infinitamente agradecidos nosotros ya nos vamos con este temita nos despedimos los dejamos en muy buenas manos los toques vámonos con esto hice más o menos así yo me enamoré de ti perdidamente perdí mi cuerpo mi cuerpo y mente y así sufrí cuando te fuiste lloré para olvidarte pues no sabía vivir sin ti porque solo los tontos se enamoran igual que yo con una mirada con una sonrisa y sas ya cayó porque solo los tontos se enamoran igual que yo con una mirada con una sonrisa y sas ya cayó triste recordar difícil olvidar para siempre se aprende la lección amar sin entregarme y apuré no enamorarme por ahora solo quiero libertad porque solo los tontos se enamoran igual que yo con una mirada con una sonrisa y sas ya cayó porque solo los tontos se enamoran igual que yo con una mirada con una sonrisa y sas ya cayó con una sonrisa y sas ya cayó porque solo los tontos se enamoran igual que yo con una mirada con una sonrisa con una sonrisa y sas ya cayó con permiso hasta la próxima los dejamos en muy buenas manos nuestros amigos los toques no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, YouTube, Apple Music somos amigos Horacio Ramírez y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete